Brama presenta Festival Bum Bum Dos días impresionantes con Los Caligaris, Elegante, Lamas Gratis, Lorena Jiménez, La Banda de Carlitos, Piñón Fijo, Karina, Los Palmeras, Slim D, Yadia Rodríguez Cierre espectacular de La Mona Jiménez, con un repertorio distinto cada noche Además, Sector Niños, Bum Bum Kids, Museo Itinerante La Mona, Patio de Comidas, Food Rats Festival Bum Bum 15 y 16 de Enero Hipódromo Córdoba Entradas a la Venta en Pase Show Aplausos